La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Esa es por si alguien lo conoce. Número 3. Santiago Sánchez Yuste, casado y con dos hijos, ingeniero, técnico industrial y empresario en el sector de las telecomunicaciones. Concejal del Ayuntamiento de Beja por el Partido Popular en la Agilatura 2011-2015. Pues un aplauso. Número 4. Y aquí una de las novedades que tiene esta lista. Don Alejandro Romero Castellani, casado con dos hijos. Más de 30 años como trabajador del Ayuntamiento de Beja. Concejal del Ayuntamiento de Beja por el Partido Popular en la Agilatura 2011-2015. Ha formado parte de la Junta Directiva y Forma de la Asociación de Vecinos de Empresa Mayor y Febesa. Un aplauso muy fuerte. Con el número 5 nos acompaña una cara nueva que yo le deseo larga vida entre nosotros. Doña Victoria Mateo Hernández. Activa e inquieta con un elevado nivel de superación. Usó estudios de formación profesional en la rama de electricidad. Módulo superior en administración, así como de administrativo de personal y empleado de gestión financiera de empresa. En la actualidad trabaja con un administrativo y cursa estudios de técnico veterinario. Muy vinculada al mundo de la música. Forma parte de la Coral de Beja durante 17 años. Integrante activa del cuadro artístico bejarano y de la cofreadía de la Santa Vera Club. También forma parte de la asociación Víkina por asociación que trabaja con niños. Pues un aplauso muy fuerte para... Con el número 6 nos acompaña un joven veterano, Raúl Hernández López. Lleva años trabajando por esta ciudad. Fue presidente, fundador del Consejo de la Juventud de Beja y presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Concejal del Ayuntamiento de Beja en distinta legislatura. Concejal de Hacienda, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Beja por el Partido Popular en la legislatura actual 2011-2015. Un fuerte abrazo para los niños. Con el número 7 nos acompaña doña María Inmaculada Martín Rico, casada con dos hijos, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Ha colaborado con la Universidad de Salamanca como guía turística y bibliotecaria. Gran conocedora de los distintos museos de nuestra ciudad en las que he trabajado como guía. Concejal del Ayuntamiento de Beja por el Partido Popular en legislatura 2011-2015. Con el número 8, María del Castañar Rodilla Nieto, casada con una hija. Cursor estudio de magisterio y pedagogía. Amplia experiencia laboral como directora en distintos centros de la administración. Afiliada al Partido Popular desde el año 2001. Concejal del Ayuntamiento de Beja por el Partido Popular en la legislatura 2011-2015. Pues un fuerte abrazo por el partido. Permitidme que para presentar el número 9 tenga que beber agua. Número 9. Don Ángel Orgaz Baja. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. 21 años. Vicepresidente de la Sociedad de Debate de la Universidad de Salamanca. Campeón contra el equipo que capitanea desde el primer torneo regional de debate universitario de Castilla y León. Actual presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Beja. Ángel, un fuerte abrazo por ti. Número 10. Una vieja amiga y compañera. Raquel González Branco, casada con tres hijos. Ingeniero técnico industrial y profesora de secundaria. Actualmente trabaja como profesora en el Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de Beja. Afiliada al Partido Popular desde el año 2006. Concejala electa del Ayuntamiento de Beja en la legislatura 2007-2011. Concejala del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Beja en la legislatura 2011-2015. Un fuerte abrazo para los que le han hecho. La siguiente, poco tengo yo que decir. Mejor dicho, mucho tengo yo que decir. No acabaría, ¿no? Don Manuel Vicente Luno Nevado, número 11. Tiene estudios de económica. Empresario del sector textil desde 1966. Fue presidente del Casino Guero, del hogar Residencia Buen Pastor, de la educación de fabricantes textiles, de la Cámara de Comercio e Industria. Aquí faltan cosas. Fundador del Partido Popular de Beja, actualmente presidente de Cáritas. Fue concejal del Partido Popular en la oposición desde el año 91-95. Concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Beja en la legislatura 2011-2011. Yo me honro de ser su amigo. Bueno, un abrazo. El número 12 es una cara nueva. Don Francisco Javier Pérez Maíz, casado. Ha trabajado en distintas empresas de la ciudad, siempre de cara con profesionalidad y cercanía. Muy comprometido con la sociedad bejarana. Forma parte de diversas asociaciones culturales de la ciudad. Miembro también del Rotary Club de Beja. Y este último año trabajador de la Cobatilla, que es un éxito. Voy a trabajar en la Cobatilla. Un fuerte abrazo para... Número 13. Una persona también que llega a nuestro partido. Doña Sonia María González Conrén. Casada con dos hijos. Estudia auxiliar de enfermería. En la actualidad trabaja con enfermos de aceite en la asociación AFABECO. Un fuerte abrazo para... En el número 14, otra cara nueva. Don Miguel Ángel Sánchez Pintal. Usó estudios y estudió también mecánicas de la automoción. Actualmente usa un módulo de automatización y robótica. Miembro de la banda municipal de música de Beja. Participa en tres agrupaciones musicales. Muy deportista. Pues una breve para mí. En el número 15, Susana Morán Hidalgo. Casada con un hijo. Usó estudio de ingeniería industrial. Máster en prevención de riesgos laborales. Actualmente trabaja como en tejidos específicos de fase. Pues un fuerte abrazo para Susana. También nueve. Número 16. Ya nos ha acompañado una vez o doy. Precisamente apoyando a la candidatura. Es Fermín García García. Casado con dos hijos. Trabajador de Ibedrola. Muy vinculado al mundo del deporte. Entrenador en el Club Deportivo Beja Industrial. En la categoría infantil, cadete y juvenil. Entrenador del Club Deportivo Bifuelos. Fuertes gracias a la fermín. En el número 17, Doña María González Martín. Casada con dos hijos. compagina su tarea de ama de casa con estudios de técnico superior en pelquería forma parte de la AMPA del colegio de Nuestra Señora del Castañán sabéis que fue elegida Miss en las pasadas ferias de septiembre de la ciudad de Veja María, un fuerte abrazo y luego están como su cliente, tenemos tres su cliente también en primer lugar, en el número uno, Miranda Mateos García esta muchachita esperamos muchas cosas, Miranda Mateo García estudiante de ingeniero técnico industrial, deportista no sé por qué tiene que jugar en el casete jugador de fútbol en equipo federal, miembro activo de la Estráfica Hermandad un fuerte abrazo para todos con el número dos, que no está aquí si lo vamos a nombrar han ingresado a su madre esta mañana a las 12 don José Leopoldo López Nieto, casado con una hija ha trabajado muchos años en la estalería como cocinero actualmente trabaja en una gasolinera en la ciudad y don Jaime Fray de Martín, también es licenciado en Derecho máster en Derecho de Comunicación y Nuevas Tecnologías afiliado al Partido Popular desde hace más de 10 años trabaja como persona de confianza del Partido Popular pues en el grupo de diputados en Madrid tampoco ha podido venir, pero para los ocho pido un corto abrazo y ahora yo no quiero olvidarme, como no podía ser de otra manera de las pedanías, Fuentebuena y Valdesangí ni los candidatos a la alcaldía de dichas pedanías en Fuentebuena tenemos a Laura de la Iglesia González no la evita Laura, no sé si está por aquí, está por aquí bueno, no está bueno, regenta, una asesoría de empresas y comunidades residente en Fuentebuena, muy vinculada con la piedanía y con los vecinos pertenece a la Asociación de Vecinos y Amigos de Fuentebuena su padre ha sido alcalde en muchos años de Fuentebuena y en Valdesangí está David Pérez García delineante, decorador de interiores y socorrista susacuático trabajador autónomo del Cremio de la Construcción ha sido presidente de la Cascadía de la Santa Vera Club vinculado a distintas asociaciones culturales y de vecinos pues un fuerte abrazo David sí que está por aquí yo para terminar antes de dejar la palabra a Josefa amiga Josefa yo quiero tener un recuerdo para las personas que hoy nos dejan que han dado un paso atrás unos por motivos personales otros porque no tenían tiempo y nos han dicho mi autobús se baja aquí yo he trabajado muy bien estoy muy contento estoy muy orgulloso de haber trabajado en el Partido Popular muchísimas gracias Alejo pero no cuentes conmigo para la próxima legislatura para esa gente hay que agradecerse también porque ha trabajado muy fuerte por este partido muy fuerte, os lo puedo asegurar en todo momento estoy refiriéndome en este preciso instante pues a Pedro Manuel que ha sido un concejal nuestro concejal del medio ambiente y que lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien ha puesto medio ambiente en orden ha puesto medio ambiente para que el próximo concejal o concejala ya veremos que coja ese departamento pueda trabajar muy dignamente y muy a gusto Pedro Manuel un fuerte abrazo y de Tamara que ahora mismo está trabajando pero nos acompaña que también pues da un pasacraco también un fuerte recuerdo y un fuerte les van a dar una clave para ella y ahora sí ahora ni más ni menos que dejo al número uno de las Cortes de Castilla y León por la provincia de Salamanca es algo importante algo muy fuerte y algo a quien yo también pido que apoyéis y ayudéis a salir a esa lista tan importante para que sigan trabajando por esta provincia es Josefa García Tira Muy bien pues yo tengo que comenzar si me permitís Alejo ha pedido un aplauso para cada uno de los miembros de su candidatura yo pido un aplauso fuerte para el actual y para el próximo también alcalde de Béjar para Alejo Rillones Muchas gracias querido presidente provincial y presidente de la Diputación querido Javier querido alcalde de Béjar querido Alejo compañeros de la candidatura a la alcaldía y al ayuntamiento de Béjar que nos ha presentado nuestro alcalde y compañeros también en la candidatura a las Cortes de Castilla y León Puri y César que hoy me acompañan queridas señores y señores y a todos la principal finalidad de mi presencia hoy aquí es apoyar la candidatura municipal de Alejo a la alcaldía de Béjar y me congratula ver que se ha rodeado de un equipo competente y un equipo de personas que tienen en común el compromiso y el amor a su ciudad a Béjar personas como Alejo que con su tenacidad con su esfuerzo con su trabajo con su amor a esta tierra van a seguir haciendo de Béjar una ciudad cada día mejor tenéis toda mi confianza y todo el apoyo desde las instituciones a las cuales queremos gobernar desde la Junta de Castilla y León hay un compromiso con la ciudad de Béjar de la misma forma que lo hay con todos y cada uno de los municipios de la provincia de Salamanca con los 362 municipios de nuestra querida Salamanca partíamos de una época muy difícil Alejo lo ha podido vivir en estos años a nivel municipal Javier lo ha vivido en la Diputación Provincial y el presidente Juan Vicente Herrera y su equipo de gobierno lo han vivido en la Junta de Castilla y León pero desde ese compromiso que tiene tu candidatura querido Alejo desde ese compromiso los miembros de la candidatura del Partido Popular a las Cortes Autonómicas nos presentamos con humildad y con ilusión a las próximas elecciones del 24 de mayo en las que queremos conseguir todos los apoyos posibles para que Juan Vicente Herrera siga siendo el presidente de la Junta de Castilla y León y nos presentamos con ilusión con esfuerzo y con un bagaje con un balance que demuestra que somos un partido en el que se puede confiar un partido que trabaja por los ciudadanos por las familias de Salamanca por las personas que día a día hacen de nuestra tierra un lugar próspero un lugar en el que los servicios públicos se prestan con garantías con calidad en el que se apuesta día a día por una sociedad mejor y quisiera brevemente decir que se han cumplido las líneas que el presidente Herrera marcó al principio de su legislatura se preocupaba desde un principio por los miles de parados que había en nuestra provincia se preocupaba y se planteaba como objetivo el avanzar en la recuperación económica y en la creación de empleo se preocupaba también por el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y hoy podemos decir que indicadores externos nos otorgan el mejor puesto en educación con el informe PISA los mejores puestos en sanidad según el barómetro sanitario y también un 10 en dependencia somos la una de las únicas provincias que no tiene lista de espera en dependencia y creo que todo ello es algo que tenemos en nuestro haber los populares que tiene en su haber el gobierno de Juan Vicente Herrera en la Junta de Castilla y León y también nos proponíamos el trabajar en un proyecto de comunidad un proyecto de comunidad solidario entre las provincias que conformamos Castilla y León pero también solidario con el resto de España la que nos congratulamos de formar parte de la gran nación que es España siendo solidarios se han firmado acuerdos de colaboración con distintas comunidades autónomas desde un autonomismo útil desde un autonomismo leal y también lo hemos querido hacer como sabemos hacer los populares desde el compromiso actuando con transparencia con eficacia con austeridad y dando participación a todos los sectores de la sociedad simplemente la conformación de tu propia lista querido Alejo es un ejemplo de cómo queremos aunar a todos los sectores de nuestra sociedad cómo trabajamos dando cabida a todas aquellas voces que nos animan a seguir que nos impulsan o que incluso nos critican a través de esa crítica que entendemos como constructiva para seguir trabajando por la calidad democrática por la regeneración de nuestro sistema por el consolidar nuestra democracia en Castilla y León así nos sentimos orgullosos del balance de la Junta de Castilla y León como lo estamos del trabajo de la Diputación Provincial capitaneada por Javier Iglesias y del Ayuntamiento de Béjar querido Alejo un Ayuntamiento que estoy segura que te seguirá teniendo como alcalde a ti y a tu equipo en los próximos cuatro años tienes nuestro compromiso tienes sabes mi apoyo personal y sobre todo tienes las garantías de la confianza de los ciudadanos porque representas las siglas de un partido el Partido Popular comprometido con Salamanca comprometido con los ciudadanos y que apuesta por una Salamanca mejor en una Castilla y León mejor para todos muchas gracias y ahora quiero ceder la palabra a nuestro presidente provincial del Partido Popular a nuestro presidente de la Diputación Provincial de Salamanca que a buen seguro también lo seguirá siendo Javier Iglesias querido buenas tardes queridas amigas queridos amigos yo dejo candidatos del Partido Popular a la ciudad de Béjar candidata candidatos de Béjar y de otros lugares a las cortes de Castilla y León tenemos ni más ni menos a José Fagarcia Cira que acaba de hablar que es la candidata número uno a las cortes de Castilla y León que ha querido también estar presente para apoyar la candidatura que preside Alejo Reñones y que agradecemos mucho tu presencia querida querida Josefa por supuesto a César que también está en la lista y como no en la lista de las autonómicas de número 7 a la candidata una vez más a la comunidad autónoma de las cortes de Castilla y León a Puri Puzo que ha hecho un trabajo magnífico en las cortes de Castilla y León y que se lo quiere reconocer desde aquí porque me consta yo quisiera deciros algunas cosas no muchas pero en el día de hoy sí quiero decir algunas cosas la primera hoy se termina el plazo para presentar las candidaturas las candidaturas municipales en la provincia de Salamanca en conjunto de España os puedo decir que en el día de hoy el Partido Popular de 362 municipios que hay en la provincia de Salamanca vamos a presentar listas electorales en 362 localidades de la provincia de Salamanca eso que ha dicho Alejo para la comarca de Bejar vale para el conjunto de la provincia de Salamanca es decir el Partido Popular configura listas electorales en todos los municipios de la provincia de Salamanca y eso significa que es un partido apegado al territorio nosotros somos y abogamos por el municipalismo en Salamanca y en España y eso se nota a nosotros a los populares de Salamanca y de España nos importan las personas que viven en cualquiera de los municipios de la provincia de Salamanca y de España aunque tengan 50 habitantes aunque tengan 100 habitantes nos da igual nos importan esas personas y hay una persona que va a defender los intereses del Partido Popular en ese municipio por lo tanto yo creo que tenemos que sentirnos satisfechos el Partido Popular además es un partido como decía que demuestra con la presentación de estas candidaturas que es un partido muy cercano a las personas es un partido que nos identificamos con los problemas de los ciudadanos y los problemas diarios no solo los del telediario sino los problemas diarios el Partido Popular es un partido que jamás como ha hecho muy bien Alejo durante muchos años nos hemos alejado de los problemas diarios de los ciudadanos y eso se nota se nota en la Junta de Castilla y León hacía muy bien José una referencia importante a lo que se ha hecho en la Junta de Castilla y León en la Junta de Castilla la impresividad por Juan Vicente Herrera se nota lo que hace Alejo todos los días también me voy a referir Alejo no te vas a escapar de estas palabras sencillas que voy a pronunciar y el Partido Popular está cerca es un partido territorial que cree en el municipio y está cerca de todos los problemas reales de los ciudadanos y eso lo tenemos que decir alto y claro esas son dos grandes señas de identidad del Partido Popular de siempre de ahora también yo decía el otro día que algunos pretenden ganar las elecciones en los platos de televisión lo decía aquí en Béjar el viernes pasado el Partido Popular va a ganar las elecciones en Béjar y en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Salamanca porque estamos desde el día siguiente de las elecciones al lado de los problemas reales de los ciudadanos y por eso vamos a volver a ganar en Béjar y en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Salamanca en segundo lugar querría hablar para lo que he venido he venido como presidente del Partido Popular apoyar a Alejo lo que él representa y por supuesto las personas querido Alejo que te acompañan en esta nueva andadura en esta nueva candidatura yo conozco a Alejo hace muchos años tantos años que ni me acuerdo porque estaba aprendiendo a andar cuando conocí a Alejo Alejo es compañero de mi padre de Telefónica y en Ciba Rodrigo me conocí cuando estaba empezando a dar mis primeros pasos no en política sino mis primeros pasos literalmente por eso digo que hace tantos años que lo conozco que ni siquiera me acuerdo pero es verdad que nos conocemos querido Alejo hace 20 años y un Alejo que ahora es un buen amigo y lo considero así siempre he visto una persona cabal siempre he visto una persona sensata siempre he visto una persona muy trabajadora muy concienzuda en su trabajo y que han depuesto siempre los intereses de Bejar por encima de cualquier otro tipo de interés yo creo que Alejo no solamente tiene la experiencia que desde luego la tiene evidentemente Alejo tiene el sentido común las ganas y la ilusión de poder sacar a Bejar adelante en los próximos años y yo doy fe de ello yo doy fe de como Alejo ha sido capaz de luchar contra los elementos y cuando me refiero a elementos no me refiero a los atmosféricos muchas veces para sacar un proyecto vital para Bejar adelante que es el proyecto de la cobertilla había que tener arrestos para sacarlo adelante había que tener las ideas muy claras para sacarlo adelante había que tener también querido Alejo un poquito de financiación que nos la pidió la diputación y también estuvimos ahí querido Alejo pero sobre todo había que tener muchas ganas de trabajar para sacar ese proyecto adelante hoy Bejar puede decir que ha conseguido sacar adelante uno de los proyectos más preciados y no lo digo porque sea muy divertido esquiar que lo puede ser Alejo me ha invitado muchas veces y todavía no he venido y tengo esa ayuda pendiente contigo y con la ciudad sobre todo es un proyecto de vida es un proyecto de oportunidades es un proyecto de futuro es un proyecto con el que se identifica la ciudad de Bejar y la comarca de Bejar es un proyecto en el que toda la ciudad de Bejar está de acuerdo en que no se puede dejar caer y que hay que sacarlo adelante Alejo fue el alcalde lo quiero decir hoy alto y claro Alejo ya fue el alcalde que supo sacar ese proyecto adelante contra viento y marea hace muchos años y Alejo nuevamente es el alcalde que cuando otros no pudieron sale en su rescate y es capaz de ponerlo a funcionar de manera sensata de manera honesta y además ganándole dinero ¿qué más puede pedir la ciudad de Bejar a un alcalde que dar trabajo dar empleo y sacar adelante inversiones tan importante como la del museo textil donde nos acabamos de hacer la fotografía toda la candidatura por lo tanto yo adivino el futuro de Bejar muy tranquilo en las manos de Alejo Riñones y el resto de los compañeros yo adivino el futuro de Bejar con claridad un futuro en el que en los años venideros que van a ser algo más fáciles de lo que hemos vivido en los años anteriores porque otros lo dejaron mal en manos de Alejo van a estar las cosas tranquilas en buenas manos en manos expertas en manos amigas y en manos ilusionadas vosotros los que estáis aquí no os voy a convencer pero si os voy a pedir una cosa es muy importante que obtengamos una mayoría suficiente para gobernar para gobernar en Bejar y en el resto de los municipios de la provincia de Salamanca es muy importante que el Partido Popular consiga una mayoría suficiente para gobernar en la Junta de Castilla y León es muy importante en definitiva que las políticas que funcionan no los programas de televisión que funcionan sean las que sigan gobernando las instituciones en los municipios y en la Junta de Castilla y León por eso os pido la máxima implicación para las próximas semanas vamos a escuchar de todo vamos a leer de todo vamos a pasar si queréis incluso pues un calvario que estará propiciado por partes de otros como hablábamos Alejo José Falló nosotros a lo nuestro a lo que sabemos hacer a lo que sabemos hacer desde hace muchos años en la ciudad de Bejar a trabajar a sacar las cosas adelante a ponernos en frente de la sociedad de Bejar y decirles aquí estamos para trabajar y no para crear problemas otros vienen para crear problemas el Partido Popular viene para sacar las cosas adelante sin sin mirar a quien nosotros no miramos cuando hacemos política si al que hacemos bien a la sociedad a la que hacemos bien al ciudadano en el que hacemos bien es de izquierda o de derecha se lo ha dicho muy bien Alejo nosotros lo que miramos es el bien común de la sociedad porque el Partido Popular es un proyecto político sólido es un proyecto político que funciona es un proyecto político que por segunda vez en la historia corta de la democracia española de menos de 40 años ha tenido que sacar a España adelante lo vean o no lo vean es el partido que funciona el partido que saca las cosas adelante y el partido que es probable que cree cientos de miles de empleos en este año de 2015 sin más y agradeciéndoos a todos vuestra atención agradeciendo especialmente el trabajo que vais a hacer a partir de ahora y agradeciendo a la candidatura a los veteranos a los que os presentáis por primera vez por supuesto a los que Pedro mencionaba Alejo que ha hecho un trabajo formidable y me consta y que vais a salir estando al lado del Partido Popular agradeciéndoos a todo vuestro trabajo estoy convencido que Alejo va a ser alcalde y alcalde de primera cuatro años más en Béjar porque Béjar se lo merece muchas gracias aplausos gracias aplausos y y y y y Debo empezar mostrando mi más sincero agradecimiento a aquellas personas que han contribuido para que el Museo de Estil pueda ser la realidad. Si alguna ciudad de España se merece tener un Museo de Estil, esa es la ciudad de Beja, que ha vivido durante siglos de la industria de Estil de la edad. Son las máquinas que han marcado la historia de miles y miles de bejaranos porque en ellas quedaron lo mejor de sus existencias. Por eso, este museo no es un museo cualquiera, es el museo de todos los bejaranos. Y seguimos con la idea de homenajear a los bejaranos que trabajaron en el sector de Estil, en concreto a tantas y tantas mujeres que contribuyeron con su trabajo al auge de esta industria. Esta ciudad les envía ese homenaje que el Partido Popular le hace con esta escultura. A ti, mujer de Jasta. Y debemos hablar también del Centro de Ocio, que es un espacio abierto que viene a cubrir las necesidades de los jóvenes de nuestra ciudad. El Centro de Ocio será la parte dedicada a la población más joven, chicos y chicas entre 10 y 17 años. Contar con un espacio amplio donde poder reunirse, divertirse, formarse y, sobre todo, convivir. Tenemos que hacer de esta casa una familia para que los jóvenes, promoviendo valores como la justicia, el compromiso, el respeto, la tolerancia y el sexo. En definitiva, un lugar de encuentro saludable para disfrutar de nuestros jóvenes y tranquilidad de sus padres. Otro proyecto estrella, este en el área de deporte, un deseo de muchos dejananos, era el ver el campo de fútbol Mario Emilio divierto de fútbol de fútbol de fútbol. Y se hizo realidad gracias al Partido Popular. Son muchos los niños, los jóvenes de Virgen que están jugando en este campo de manera digna como se merece la juventud. La inversión, más de 350.000 euros. Pero lo damos por bien invertido, viendo la satisfacción de quienes disfrutan de este campo. Otro de los proyectos importantes de esta iniciativa ha sido el proyecto de limpieza y recopilación del paseo de la batalla. Es una importante mejora para la ciudad. Se levantaron las almenas caídas o la hiedra. Se tiró la casa instalada sobre la propia muralla. Se retiró la maleta. Se ha puesto una barandilla para la seguridad del cinto de los jarajos y de los turistas que ya están disfrutando de este tiempo para el año. El Confejo Deportivo de la Terrayana, que el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista se negaba a acudir, el Partido Popular contaba con algo imperceptible como es un bar irreturante al que hoy podemos acudir para disfrutar de buena comida y de inmejorables vistas que dan a la ciudad y a la ciudad. Un inigualable mirador que por fin está hecho realidad, demostrando que el Partido Popular no se lo que mete, sino se cumple. Y el tiempo récord, como ha sido la construcción de este fabuloso edificio, enclavado en el mejor sitio posible y que ha contribuido a jugar en el que hoy. Hemos venido en Veja y en sus posibilidades. Poco a poco seguiremos comentando proyectos que ya han sido realizados por el Partido Popular para bien de nuestra ciudad. Me diría si dijera que todo esto ha sido paz y somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, pero con ilusión de corazón será posible. Gracias. Quiero yo decir unas cuantas cosas más porque estamos todos juntos y además que he dicho que hay muchos afiliados aquí y me interesa que lo sepáis todos, todos, candidatos y afiliados. En primer lugar, se me olvidó antes hacer un reconocimiento a uno, un concejal nuestro que falleció, que se llama José Luis Sánchez Parra. Quiero tener también un recuerdo importante para él. Todos los candidatos vais a recibir esto luego, todos. Son los consejos, los consejos míos y luego también los números de teléfono de todos los candidatos por sitio. Os tenéis que llamar entre vosotros. Pero los consejos son importantes. Son importantes porque todo el mundo se va a fijar en nosotros. En Veja se van a presentar nada más y nada menos que siete partidos. Siete candidaturas, siete listas. Entre ellos totalmente divididos. El Partido Socialista dividido en dos. El Partido Podemos, Izquierda Unida, que son los mismos, también dividido en dos. Los ciudadanos también, dos ciudadanos que hay por ahí, también dividido en dos. Nosotros nos tienen que ver más unidos que nunca. Más unidos que nunca porque ahí va hasta el éxito. Entonces yo voy a dar unos consejos para todos, también para los afiliados, porque eso es lo que tenéis que vender en la calle. Y eso es lo que tenéis que defender en la calle hasta el día 24 de mayo. Mirad, digo yo, nuestra candidatura es la mejor en todos los sentidos, por experiencia. Nadie tiene más experiencia que Manuel Bruno, o que yo, o que Puri, o que Raquel, o que Pedro Manuel, o que Raúl, que llevan un montón de años a pesar de esos cuentos. Nadie tiene más experiencia que nosotros. Luego somos los mejores en experiencia. Nadie la tiene, vuelvo a decir, como nosotros. Ni siquiera, fijaros bien, ni siquiera tienen de experiencia la décima parte que tenemos nosotros. Por formación. Lo he dicho en el currículum, en el breve currículum que he leído. Hay tres o cuatro ingenieros, hay dos maestros nacionales, hay empresarios. Pocas candidaturas llevan también empresarios. Pocas candidaturas llevan a un Manolo Bruno, que resiste aquí con la industria textil, como un baluarte de los pocos que resisten todavía en la Ciudad de Veja. O pocos llevan a empresarios como Santiago en telecomunicaciones. Eso es lo que tenemos que defender. Es un partido de trabajadores también, de amas de casa, que lo hemos visto. De todos, de todo el que quiera trabajar con la Ciudad de Veja. Sin preguntarle de dónde viene. Sin preguntarle si viene de Izquierda Unida o viene de los socialistas o viene de los comunistas. Aquí son todos bien acogidos mientras que defiendan los intereses de la Ciudad de Veja. Segundo consejo. Nuestra candidatura tiene que ser ilusionante. Nuestros candidatos deben de ser personas ilusionadas. Personas que quieren trabajar. Personas que no, me da lo mismo, no sé qué, no sé qué. No, no, no. Personas ilusionantes. Personas ilusionadas para trabajar por esta ciudad. Pero digo esto de verdad y digo y lo digo aquí delante de los afiliados y simpatizantes y candidatos porque ese es nuestro 10 mandamientos. Eso va a ser nuestro lema de aquí al 24 de mayo. Y no quiero oír otra cosa. No quiero oír otra cosa que estas cosas que vamos a comentar aquí. El Partido Popular, el que quiera ser el primero, debe ser el primero en trabajar y servir a los demás. Eso por contado. Si aquí alguien, sobre todo los que están y los que vienen de fuera, quiere ser el primero, no va a tener inconveniente. Si es el primero en trabajar y servir a los demás, será el primero también entre nosotros. Y eso día a día os lo voy a demostrar y día a día es así. Primero en trabajar, primero también dentro del Partido Popular. Respeto total a los demás miembros de la candidatura. Nuestro concejal ha sido los mejores en sus respectivos puestos. Y ahí los tenéis. En sus respectivos puestos son los mejores. No debe permitirse la menor crítica ni en los medios de comunicación, ni en los debates, ni en ningún otro sitio. Donde esté un miembro del Partido Popular, su alcalde es el mejor que hay. Aunque sea el peor, pero su alcalde es el mejor que hay para todo el mundo. Debe defenderlo como suyo. Debe defender a cualquier candidato de los que vienen aquí como suyo. Se acabaron las críticas. No quiero críticas entre compañeros. No quiero críticas en el Partido Popular. Ni entre afiliados, ni entre simpatizantes. Nuestros son los mejores a todos los efectos. A todos los efectos. Se va a requerir de aquí al 24 y hacer un esfuerzo para ello, la presencia de los candidatos en los actos que se proclamen. Van a ser pocos. Yo prometo que van a ser pocos. Pero si un día, un sábado, un domingo, hay que dar propaganda, hay que dar un crítico, pues en la calle Mayor o donde quedemos, yo me gustaría contar con todos los candidatos. Con todos los candidatos se cogerán horas o días en los que todos podáis asistir, porque yo entiendo perfectamente que muchos de vosotros tienen que trabajar y eso es lo más importante. La familia y luego el partido. No se olviden. Trabajo, familia y partido. Sexto, defensa o tranza de nuestra gestión en Veja. Aquí no se juzga, y hoy esto es importante, aquí no estamos juzgando a Mariano Rajoy ni al presidente Juan Vicente Herrera. Aquí estamos juzgando al alcalde Alejo Reñones y a sus candidatos. Que esto quede muy claro entre todos. Si el alcalde de Veja lo ha hecho bien, que se le vote. Si lo ha hecho mal, le damos el pasaporte. Pero el candidato soy yo, soy yo con los que vienen conmigo. No es ni Mariano Rajoy, fijaros bien, ni es Juan Vicente Herrera. Somos nosotros. Y yo creo que en Veja se ha hecho una buena gestión. Podéis estar seguros. Aquí en ese vídeo se han visto muchas cosas y se pueden ver montones de cosas más. Montones de cosas más que han sucedido durante estos cuatro años aquí en la ciudad de Veja. Porque parece mentira. Pensando en la crisis que hemos tenido tan exagerada, tan brutal, lo que se ha hecho aquí en esta ciudad. Vosotros pensadlo bien. Y luego que vengan esa gente que estuvieron cuatro años antes y otras que estuvieron antes y antes a ver qué es lo que han hecho por esta ciudad. A ver si han hecho la décima parte de lo que nosotros hemos hecho. No en los 16 años que llevo de alcalde, sino en estos cuatro últimos. Yo comparo mis cuatro años con todo el resto de los demás. Con todo el resto de los demás. Lo ponéis en una balanza y luego me comentáis. Por tanto, nosotros tenemos que defender la gestión de nuestro alcalde, la gestión de nuestros concejales y no la de nadie más. Aquí estamos defendiendo nuestra gestión. La gestión que se ha hecho en Veja y que la pueden conocer los vejaranos, todos los vejaranos, solo dándose un paseo. No hace falta que anden muchos, no hace falta ni que cojan los coches. Pasen por las calles, pasen por el campo de fútbol, pasen por la Cerrallana, pasen por la Cobatilla, si quieren. Esa gestión que se ha hecho ahí arriba y eso es lo que tenemos que defender. Nadie ha hecho más por esta ciudad que con los gobiernos del Partido Popular. Y repito casi lo mismo. Museo textil, taurino, santo y judío. Eso es un museo. En deporte, Cerrallana, campo de fútbol, piscina, tenis, paz y restaurante. En actuaciones importantes, depuradora. La curadora la hambre, inauguré yo y la hice yo. Depuradora, centro de ocio, polígono industrial, aparcamiento del Murallón, parque infantil del Murallón, Cobatilla, metiendo la Cobatilla, adquisiciones, finca del bosque, 370 hectáreas en los terrenos de la Cobatilla. La Cerrallana, que también adquirimos la Cerrallana. Vivienda, 150 viviendas en la Fabril, 5 viviendas en la calle Mansilla 22, 3 en la calle Pardilla 69. Mejora, casi todas las calles de Beja han sido mejoradas por el equipo de gobierno del Partido Popular. Casi todas. Es muy rara donde nosotros no hayamos tocado. Casi todas. Octava, y octavo consejo. La gestión de la Cobatilla ha sido perfecta y se necesita, bueno, se necesita lo que dicen en la calle, se necesitan muchos riñones para haber gestionado la estación de esquí de la Cobatilla. Bueno, pues eso es lo que quiero que les gestionéis. La gestión de la Cobatilla ha supuesto un superávit de 624.000 euros. Lo que nunca se había dado superávit en la Cobatilla, este año hemos tenido superávit. Con una gestión municipal. Y ojo lo que voy a decir. Algunos van a intentar cortar caminos diciendo, no, es que ha sido un buen año. Mentira, mentira. Este año ha estado abierta la Cobatilla 105 días. La media de día que ha estado abierta la Cobatilla son 113. Nosotros hacemos, esta temporada es el octavo año mejor. El octavo, pero no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer. El octavo año mejor. El otro, los otros pueden decir, no, es que no se ha hecho inversiones. Por eso han tenido superávit. También es mentira. Mirad, nosotros para gestionar la Cobatilla tuvimos que alquilarla. El alquilero costó 250.000 euros. Tuvimos que cambiar la fresadora de una máquina a 20 y tantos mil euros. Tuvimos que traer un camión alquilado porque estaba quemado también 14 o 15 mil euros. O sea, más de 300.000 euros en gastos que se podían ver empleados en lo que es inversión de la Cobatilla. Por tanto, hemos tenido también inversión de la Cobatilla. No os dejéis engañar tampoco por ese camino. Ni el mejor año, ni tampoco es verdad que no se hayan hecho inversiones. Noveno y volvido acabando. El trabajo en Veja. Yo os digo una cosa. Más de 350 trabajadores tuvimos el año pasado, el de 2014, en el Ayuntamiento de Veja de Plantilla. Más de 350. El que quiera y que se pase de listo, decirle que me enseñe y que os diga un Ayuntamiento de los habitantes de Veja que haya dado al Ayuntamiento más trabajo que el de Veja en España. Cualquiera de España, que elija. Por habitante, a ver qué Ayuntamiento ha dado más trabajo que este Ayuntamiento de Veja. Vuelvo a repetir, el año 2014, más de 350 puestos de trabajo en muchísimos meses. Es verdad que no son trabajos fijos, chicos. Cada uno da lo que puede. Ojalá y fueran fijos y eternos y para toda la vida. Pero damos lo que tenemos. ¿Qué es lo que se está haciendo el Ayuntamiento? Pues normalmente empleamos seis o siete meses o por ahí. Casi todos. Hay algunos que más, otros que menos. Para que luego puedan tener también paro. Y así vamos tirando con esas circunstancias. Pero trabajo más que ningún Ayuntamiento en España. Y eso que lo sepáis, y lo sepáis muy alto. Y lo sepáis defender. Y por último, nuestros adversarios tienen muchísimas debilidades. Decía al principio que el PSOE está rendido entre ellos. Entre ellos han salido dos PSOE. Izquierda Unida, rendida con Podemos y peleándose continuamente. Ciudadanos por Veja y Comarca se mueven por intereses económicos. Por intereses económicos. Ciudadanos por Veja y Comarca solo y exclusivamente. Más adelante ya en campaña hablaremos de este tema. Ciudadanos de Alberto Rivera se mueven por egoísmo y rencor. No puede ser candidato a la alcaldía de Veja un señor que ha estado trabajando cuatro años y se presenta en una candidatura solo porque se le ha despedido del Ayuntamiento. No puede ser candidato al Ayuntamiento de Veja un señor, a la alcaldía, un señor que está empadronado en barco de Ávila. Que no paga aquí sus tributos y no contribuye con esta ciudad. O sea, nos beneficiamos de la ciudad de Veja para la sanidad, para las calles, para no sé qué y luego pagamos los tributos en otra ciudad. Tener en cuenta que un Ayuntamiento solo vive principalmente de los tributos que recibe del Estado. Por cada persona que está empadronada recibe unos tributos y recibe un dinero. Y recibe un dinero. Claro, si tú no estás empadronada aquí y estás empadronada en otro sitio, la ciudad de Veja pierde ese dinero. Y ahora queremos ser candidato a la alcaldía de Veja. O sea, argumentos tenemos miles. Miles de argumentos tenemos precisamente para trabajar y para defendernos de que vamos a tener enemigos como enano. Vamos a tener seis enemigos, todos contra nosotros. Todos contra nosotros, los seis. Nosotros no gobernaremos si no tenemos mayoría absoluta. Para tener mayoría absoluta tenemos que trabajar ahora en este momento. Luego ya no valen. Luego ya no valen lamentaciones. Ni de los auxiliados, ni de los simpatizantes, ni de nadie. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo creo que es una guionalista. Una guionalista que hemos tratado de compensarla muy bien. De que vengan personas de los diferentes sectores y gremios de la ciudad. Está aquí para que todos los afiliados y simpatizantes la defetamos. No está aquí para que la critiquemos. Y no quiero saber nada de que si el número uno o el número veinte tiene estos o aquellos defectos. O que si el número dieciséis es guapa o mufea. No quiero saber nada de eso. Se presenta para defender los intereses de la ciudad de Veja. Y eso es lo único que importa para mí. Yo con esto y ahora le daré sobre todo esto. Y también le daré a los candidatos para que tengan los teléfonos de todos los compañeros. Por si os queréis llamar entre vosotros para cualquier cosa. O me queréis llamar a mí personalmente. Para eso ocho personas nuevas que entran. Que sepáis que estoy a vuestra total y entera disposición. A cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche también. Y me da lo mismo que sea festivo o no festivo. Cuando tengáis que consultarme o cualquier cosa me llamáis y me lo decís. Y nada más que Dios reparta suerte y vamos a trabajar. Vamos a trabajar como sabemos. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos